¿qué le va a corresponder a la persona que resulte electa el 22 de octubre? Pues luchar para que haya condiciones para esas elecciones libres, justas y verificables de las que hemos venido hablando a lo largo de este tiempo. Y eso es posible lograrlo, pero para ello es imprescindible tener la capacidad de articulación. ¿Articular con quién? En primer término, con las fuerzas democráticas, porque evidentemente yo soy una firme convencida, y por eso mi comando de campaña se llama Unido y somos mejores. Yo soy una firme convencida de que sin unidad no va a haber libertad. Entonces la primera articulación tiene que ser entre las fuerzas democráticas, que tenemos que entender que si no estamos juntos no vamos a lograr derrotar al dictador.